Muchas gracias, señor Presidente. En primer lugar, permítame saludar la presencia del señor Bruno Rodríguez Parrilla, Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, y agradecerle muy especialmente su presentación. La Argentina suscribe plenamente la intervención a nombre del Grupo de los 77 y China y desea efectuar las siguientes consideraciones a título nacional. La República Argentina reitera su posición tradicional de que debe ponerse fin de manera urgente al bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba. El bloqueo es contrario al derecho internacional, en particular a los principios de igualdad soberana de los Estados, no intervención en los asuntos internos, libertad de comercio y de navegación internacionales y resolución pacífica de las controversias. En el marco de su absoluto compromiso con la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y el multilateralismo, la Argentina se opone a la utilización de medidas unilaterales de coerción a la aplicación extraterritorial de leyes nacionales y a la adopción de prácticas comerciales discriminatorias. De modo consecuente, la Argentina ha tradicionalmente apoyado las resoluciones de la Asamblea General contra el bloqueo y así se ha pronunciado en cada oportunidad en que el tema ha surgido, tanto en los foros regionales como en los demás organismos internacionales. Lamentamos que las leyes que sustentan el bloqueo continúen estando vigentes y su aplicación sigan constituyendo un obstáculo para el pleno desarrollo del pueblo cubano. La adopción de esta nueva resolución, por amplia mayoría, reitera el mensaje inequívoco de la comunidad internacional de que debe ponerse fin al bloqueo contra Cuba. La Argentina reafirma su convicción de que un diálogo sin precondiciones entre ambas partes que suponga el reconocimiento mutuo de ambos gobiernos como interlocutores legítimos e iguales permitirá resolver todas las cuestiones pendientes entre Estados Unidos y Cuba incluido el levantamiento del bloqueo. Muchas gracias. Gracias.